La primera entrevista, verás, es con Ramón Sonnenholzer, él fue banquero, es comerciante, le gusta decir. Tiene un programa de radio de opinión en Radio Tropicana 96.5 FM, Guayaquil, que lo se llama RTP, de hora y media, entre siete y ocho y media, que ha marcado opinión y abierto camino, así como ha generado tormentas en Guayaquil. Y Ramón es, digo yo, sobre todo un gran suscitador cultural. Él es la casa de la cultura en Guayaquil, más del edificio que está al lado, y dos o tres gestoras extraordinarias. Con todo ese acervo y trayectoria, Ramón Sonnenholzer es sobre todo un hombre libre, y lo demuestra con la forma en que opina. Y como movió al país con una opinión reciente por la cual inevitablemente tenemos que comenzar. Un texto muy corto, siendo quien es, como padre de quien es, se cuestionó cuándo se jodió la ruptura, que comenzó denunciando cuándo se jodió el país. Y cómo nos está jodiendo a nosotros ruptura. Todo el mundo sabe a quién se refiere y cómo se denomina ese grupo que ahora es la voz cantante en el gobierno. Bueno, ¿cuál fue su intención y su propósito con semejante cuestionamiento, Ramón? Bienvenido. Determinar que no es necesario marcar rupturas, ni señalar marcos revolucionarios, ni proponer permanentemente el cambio, sino razonar por qué las rupturas que a lo largo de la historia de nuestro país han marcado lamentablemente hechos que no han transformado realmente la sociedad. Y pongo un ejemplo. Usted y yo, directa o indirectamente, apoyamos el modelo de ciudadanización. ¿Y en qué terminó eso? Fundamentalmente en un caudillismo nuevo, en una nueva forma de caudillismo, en poca interacción de la sociedad en sí y de su conjunto para elaborar soluciones de acuerdo a la contemporaneidad. Ese es básicamente el elemento. Eso va y lo podríamos analizar con el nacimiento, imagínese, hace 40 años cuando usted y yo éramos jóvenes y veíamos a un joven líder como Osvaldo Hurtado plantear un cambio en la sociedad. Y terminó planteando esos cambios, devolviéndose a ejecutar los mismos parámetros de nuestra memoria colectiva. Eso es la historia, y es innegable. ¿Está usted diciendo que en el presente está ocurriendo lo mismo que quienes plantearon una ruptura terminando siendo absorbidos por lo que querían romper? Es nuestra sociedad. No específicamente, por eso yo no he nombrado a ningún nombre de los miembros de lo que se llama Ruptura 25. Sus intenciones, al igual que en anteriores procesos en la historia del Ecuador, terminaron plagados, no necesariamente de la corrupción material, sino de una corrupción o de un proceso de corrupción intelectual de lo que deseamos como sociedad. Es decir, la culpa es nuestra por haberlos tolerado, no de ellos por haberse detenido. No, no, no. Estoy hablando es que para mí, Opera, y usted lo conoce siempre, lo hablo en la radio, de nuestra memoria colectiva. Biogenéticamente o bioculturalmente, representamos un modelo que no somos distintos. Cuando usted está en el poder, o yo llegue al poder, las cosas no necesariamente van a haber, porque no tenemos capacidad para conceptualizar un conjunto de ideas fundamentales. Eso es peor. Que la sociedad esté integrada por los socios. Y los socios, si quieren mantener la sociedad, tienen que armonizar. Vea el lío que se armó ayer en el Congreso. No nos vayamos más allá, un ratito, un ratito. Eso es peor todavía, estamos perdidos entonces. O sea, nosotros... Hay una gran dificultad. ¿Originada en qué? Mire, estamos en lo que se llama para los psicoanalistas, frente a la muerte. Le hemos dado, y le seguimos dando, no estamos mirando el hueco de la muerte. Y frente a ello, seguimos discutiendo y respetando el luto de la sociedad, sacándonos los cueros de la cabeza, en lugar de sentarnos y decir como sociedad, tenemos que cambiar. Ok, ya vamos a... Yo me quisiera poner... No en las faldas de la ministra de gobierno. No en la silla de la ministra de gobierno. Es decir, ¿cómo lidio? No en las faldas, pues no puedo estar en las faldas de ella, pero sí en la silla. Y me pongo a pensar, ¿cómo lidio con tanto narcisismo? ¿Cómo lidio con...? Antes de eso, el señor vicepresidente ya respondió a la pregunta que usted se hacía. Dijo que de esos compañeros de gabinete que denominan esa ruptura, es lo único que ha recibido respaldo y entrega en esta crisis absoluta, que por supuesto respetaba la opinión de su padre, pero que no la compartía. En otras palabras, usted está equivocado. Yo no estoy pidiendo que me den la razón. Yo lanzo una idea para que la sociedad reflexione y encuentre caminos. Yo no soy dueño de la verdad. Yo soy un provocador de ideas en el mundo cultural. No soy escultor, pero usted conoce la cantidad de obras esculturales que he generado alrededor de la provocación a seres humanos que hace siete u ocho años sin haber pasado por ninguna universidad lo generaron. He provocado en este momento un debate a nivel de lo laboral que usted lo conoce plenamente. Vamos a eso, vamos a eso. Ese es el otro punto que quería analizar. Seguirme en el Congreso. Usted acaba de cuestionar a los empresarios en un comunicado muy escueto y duro, diciendo que se están acogiendo a la causa de fuerza mayor para echar empleados sin pagarles indemnización. Oiga, pero ¿qué más fuerza mayor puede haber que una pandemia? Yo le quiero decir una cosa, son pasivos laborales. En la contabilidad de un empresario serio, y yo he tenido que lamentablemente separar de mis nóminas algún nivel de personal, específicamente 20 personas, pero no se me ocurrió, a pesar de que el parque está cerrado, que tiene evidencias de quiebra, de liquidación, como todo el sector turístico, dejarles de pagar. Yo he quebrado dos veces en mi vida, Carlos. Pero nunca he quebrado la fiducia de mis colaboradores. Cuando no tuve liquidez para pagar, le entregué maquinaria, y muchos de ellos se volvieron en mis competidores. Muchos de ellos se transformaron en competidores míos. Algún fabricante que en este momento hace confites en el país, se aplicó a ese tema. Él sigue manteniendo sus activos, y usó un argumento lesivo a la sociedad. Y para mí, inmoral, es decir, no tengo plata, cierro, y en lugar de haberle entregado confites para que reparta sus empleos y se transformen en sus nuevos distribuidores. Muy bien ilustrado. ¿Quién debe impedir ese abuso? Los tres sectores que manejan el país, la legislación, el Tribunal Constitucional y el Ministerio del Trabajo, que no debe dar lugar a ese lugar, porque el argumento es doloso. El argumento es doloso, inmoral. Usted no puede despojar un pasivo, es como que yo mañana le diga al banquero, ya no te debo, estoy quebrado. Y debe recordarse las prioridades que tiene la lógica jurídica. La prioridad de pago, primero la laboral, segundo el Seguro Social, tercero el Estado, cuarto los acreedores prendarios e hipotecarios, y al final de la cuenta todos los otros deudores comunes, entre ellos los dueños del patrimonio. Quinto, ya sexto, se refirió usted hace un instante a la legislación, y quería comentar lo que acaba de aprobar el Congreso en la comisión que trata la ley humanitaria en segundo debate con ocho votos del correísmo y el morenismo que convergieron, y dos abstenciones de CREO, una de PCC, una de SUMA, y una de María Mercedes Cuesta. ¿Qué es lo grave en lo que acaban de hacer? La sobreabundancia de regulaciones para intentar generar un puerto coercitivo. No era necesario reafirmar lo que ya está claro en la ley. ¿Ya está legislado eso? Obviamente. Si usted no paga, tiene un tiempo, un periodo de ejecución, y usted tiene, no puede un juez ejecutar. ¿Incluido que le puedan congelar sus cuentas? Pero definitivamente. ¿Y que pasados a un cliente que no paga, le puedan inclusive embargar? Pero la ley es clara. Simplemente inicia el proceso coactivo. Y en ese proceso coactivo se determina, y pregúntele a cualquier abogado, yo lo que pasa es que he enfrentado muchas veces en diferentes momentos, usted le da un término de prueba para que usted diga, que diga que demite bienes o paga. Hay un tiempo coactivo. ¿Esta redundancia legislativa es ignorancia o es intimidación? ¿O tiene un afán persecutorio político para direccionarlo? Mire, a mí me preocupa cuando se sobremodulan las acciones. Yo coincido fundamentalmente que los empresarios tenemos que contribuir. ¿Pero qué saca usted con una empresa que tiene un activo? Le voy a poner un ejemplo. Que puede tener un activo en una empresa offshore, de 40 millones de dólares. Hoy, valorado con el avalúo del 2019. Y no dispone de liquidez. Usted lo que acciona, remata el bien y qué. ¿Cuántos años le demoramos a rematar el bien? Correcto. Cuando lo que tenían que haber hecho es titularizar los valores. Titularizar los valores de este nuevo impuesto sobre las offshore. Ahora. Y generar, déjeme terminar, porque yo soy propositivo. Correcto. Titularizar las acciones. Es decir, aquí hemos generado un universo de 100 millones de dólares. Estos títulos le vamos a cobrar intereses. Para que se descuente en el sistema financiero nacional o internacional. Es que no tienen visión de una cosa fundamental. Que el cuerpo social, económico, tiene dos elementos. El cuerpo sólido y el cuerpo líquido. Si usted, que es idéntico al humano. Si yo a usted le quiebro el pie, no es tan grave. Porque lo llevo a la clínica, lo juro que le entra un desangro. Lo desangro y usted muere. Y el cuerpo muere. ¿Qué es lo que están pretendiendo? Si podrían titularizar. Ok, lo otro. Como si esto no fuera poco. Amanecimos el sábado con otra provocación suya. Usted está conminando o exhortando a las universidades públicas a dejar de reclamar por una reducción presupuestaria que a todos tiene que llegar y desafiándolas a innovar, a ser eficientes y a crear en esta crisis. ¿Es posible pedirle eso a una universidad pública tan endeble? No. Yo estoy considerando que todo cuerpo social tiene una oportunidad de reinventarse frente a sus circunstancias. Y yo me preocupo cuando las personas solo vemos los problemas afuera. Lo que se llama exogenizar el problema. En lugar de endogenizar. Frente a una situación. Yo recuerdo haber conversado con usted. Nos uno, una mitad muy grande. Y usted me decía, ¿cómo iba a manejar su negocio? Tenía un plan de negocio, reducción de tal cosa. Me manejo así, mantengo esto, reduzco mi salario. Las universidades privadas están haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué las públicas siguen encorazadas en su narcisismo profundo de pensar que el problema está afuera y no está adentro? Porque no tiene la misma capacidad. ¿Cómo va a comparar usted a San Francisco con la Universidad de Guayaquil? Por Dios. Sí la puedo comparar. Porque la mística, como termina mi concepción de ese breve ensayo, la mística es fundamental en el sistema educativo. Si usted no tiene mística y austeridad, no desarrolla nada. ¿Cuál es el gran riesgo que tienen los medios de comunicación poderosos de este país? Un gran riesgo. Tienen tal peso en este momento sus estructuras que gente que se ha quedado en el desempleo se va a transformar en sus grandes computadores porque no tienen nada que perder. Así es. Y tienen un nivel de austeridad porque se han tenido que disciplinarse. No tienen el mismo problema que el dueño de un medio de comunicación grande que se tiene que bajar de un carro, de una forma de vida muy costosa. El otro ya está en su lugar ubicado. El cien debería ir toda esta instrumentación para generar una gran competencia. Y las universidades tienen en este momento la obligación de repensarse. Estamos frente a un nuevo orden mundial. No estamos frente a una cosa relativa, subjetiva, de corto plazo. Oiga, mencionó la palabrita clave. Ese nuevo orden mundial es el orden de la maldad y de la concentración. ¿Tienen que readaptarse a ese nuevo orden o desafiar ese nuevo orden? Pero sí, el nuevo orden también está contenido de un contrabalance, el nuevo orden de la bondad. Extraordinario. Ramón, hasta ahí vamos. Tenemos una entrevista pendiente de una hora. ¿Ya? Cuando usted quiera. Que esto solo sea el preludio. Ha sido un gusto empezar con esta provocación de un pensador veraz. Ramón Solenjózar. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Un abrazo. Siempre de corazón a corazón. Y mi respeto a la señora ministra de Gobierno por la posición de saber lidiar con gente que me inmecería absolutamente imposible lidiar. Un abrazo. Absolutamente imposible. Un abrazo. Este espacio veraz se emite gracias al auspicio de... Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción. ATM. En coordinación.